Ahora sí. Muy bien. Bueno, entonces ahora que estamos grabando, compartimos pantalla. O sea que los presentes no quedaron grabados. Nada, pero en el log.txt es... Bien, entonces, primer formulario. Vamos a ver algunas opciones rápidas. Bien, primero, obviamente aquí escribimos el nombre. Si yo toco acá, automáticamente se llena con el nombre que está acá, ¿ven? Igual lo pueden cambiar ustedes si quieren el nombre. Después acá una descripción. Generalmente acá vos le das algunos datos al usuario que va a llenar el formulario. ¿No? Ahí uno va escribiendo. Bien, vamos a ver algunas cuestiones que me parecen importantes. Primero, vamos con la configuración. Cuando estamos empezando. Ni bien empezamos, tenemos que ir a configuración. Ven que acá hay una opción interesante, que es la que dice recopilar correos electrónicos. Hay varias respuestas, acá varias cuestiones interesantes. Recopilar correos electrónicos. ¿Eso qué significa? Que si yo pongo guardar... Fíjense que acá ahora aparece la opción de correo electrónico, ¿lo ven? ¿Y eso por qué apareció lo de correo electrónico? Porque lo habilité desde aquí, desde el recopilar correos electrónicos. Después, está interesante también, limitar a una respuesta. ¿Eso qué significa limitar a una respuesta? Que solamente por correo electrónico se va a permitir cuántas respuestas. Una sola. Una sola. Si yo quisiera hacer un formulario de asistencia, no puedo habilitar esta opción. ¿Por qué? Porque cada vez que estén en clases, van a volver a llenar el formulario. ¿Me siguen? Sí. ¿Se entendió? Bien. Entonces, eso es importante tenerlo en cuenta. Limitar a una respuesta, si yo no quiero que vuelvan a llenar el formulario. Solamente una sola respuesta. Si te equivocaste, fuiste. Y más o menos así. Después, igual tenés la opción esta, que dice editar después de enviar. Así que no es tan directo lo que dijiste. Bien. Esto es limitar a una sola respuesta. Es decir que una sola vez se puede responder. Después también tenés la opción de que si querés, podés editar después de enviar. ¿Eso qué quiere decir? Si vos tomás un examen, y aquí posiblemente no conviene la opción de editar después de enviar. O no. O sí. Depende qué estrategia pedagógica quiere uno. ¿O no? Porque por ahí no quiere que vean. Bueno. Pero, más allá de eso, tenemos la opción de editar después de enviar. Después, ver gráficos de resumen y respuesta. Es decir, las personas que responden pueden ir viendo ya los gráficos. Ustedes no vieron eso. Pero podían... Si yo habilitaba esta opción, ¿qué iba a hacer? Le iba a mostrar un gráfico de cómo venía la evolución de las respuestas. ¿Entienden? Sí, no tiene nada que ver con los puntajes que te da al final. No, 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 no. Bien. Después, el tema del puntaje. ¿Cuándo aparece el tema del puntaje? Cuando elijo la opción, ¿qué? Cuestionarios. Cuestionarios. Aquí ven que dice que el formulario se convierte en un qué? En un cuestionario. Y entonces aparecen opciones, ¿ven? Si no, se deshabilita esto. Si lo transformo en un cuestionario, aparece la opción de mostrar calificación inmediatamente después de cada entrega. Luego después de una revisión manual. La persona que responde puede ver preguntas y respuestas incorrectas, las respuestas correctas, puntuaciones. ¿Ven? Aparecen como diversas opciones al convertirlo en un cuestionario. ¿Vamos a dejarlo en cuestionario, les parece? Bueno. Bien. Ahí ya quedó entonces. Formulario, recopiló, cuestionario. No lo guardé, perdón. Ah, porque me está tapando la ventanita de la... Ahí está. Me tapó la ventanita del Zoom. ¿Vieron la barra? Me tapó la opción guardar y entonces, bueno, ahí está. Bien. Ya se transformó en un cuestionario. ¿Ven que acá incluso dice total de puntos? Bueno, y acá podemos empezar, ¿ven? Es fácil de crear, miren. Voy avanzando. No, apellido. Y acá automáticamente se llena con respuesta breve. Porque sabe que un apellido es una respuesta breve. Presiono el signo más. Acá, ¿ven? A ver, no, no, no veo. Ahí. ¿Ahora sí? Sí, ahora sí. Y ahí dice nombre o nombres. Voy bajando con la ruedita del mouse. Voy bajando. Más. Y ahí viene la primer pregunta. ¿Qué pregunta puedo preguntar? Ustedes quieran. Cuatro. Es un... Número racional. ¿Eh? Cuatro. ¿Es un número racional? ¿Racional? Ajá. Bueno. ¿Cómo la complicás, Vicky? Yo iba a preguntar si sabía cocinar. Bien. Y ahí, yo tengo que elegir qué opción voy a... Quiero. Si quiero que sea opción múltiple. Tengo respuesta breve. Párrafo. Párrafo. Párrafo es si yo quiero que llene un poco más. Opción múltiple. Vamos a elegir este. Opción uno. Sí. Opción dos. No. ¿Ven? Sí. Bien. Más. Ah, perdón. Me estoy olvidando algo. Siempre me olvido de esto. Acá habilitamos la opción. Si tocamos, ven que la respuesta sea obligatoria. Entonces aparece un asterisco como acá. Ahí habilita esto. Con esto borro. Y con esto puedo copiar. Si yo quiero duplicar, mejor dicho, la pregunta. ¿Vieron que a veces es muy parecida una con otra? Y solamente hay que cambiar dos cositas. Entonces podés duplicar también. Fíjense que acá dice si tiene puntaje o no. ¿Ven? Bien. Nombres. Acá ya está. Respuesta breve. ¿Cuatro es un número racional? ¿Sí o no? Bien. ¿Qué más? Acá vamos a poner un puntaje. Tiene que seleccionar la respuesta. Bien. La clave de respuesta. Entonces vamos a activar la respuesta. Clave de respuesta dice acá. Clave de respuesta. Clave de respuesta. Y ahí elijo. ¿Cuál es la respuesta correcta? ¿Sí o no? ¿O los dos? Bien. ¿Listo? Y acá digo qué puntaje le quiero asignar a esta pregunta. Por ejemplo, dos puntos. Pongo listo. O sea que tiene que dejar como que puede contestar las dos. ¿Verdad? Claro. No entendí el paso anterior. Claro. Acá lo que usted dice clave de respuesta, lo que elijo es la respuesta correcta. Ah, usted tiene que elegir la correcta nada más. Claro. Pero, profe, opción múltiple no es la que te deja tildar una sola vez. Tendría que ser la otra opción. Está bien. Pero puede ser que, sí, te deja elegir uno, pero puede ser que esté bien 3 de 4. Si bien te deja elegir uno, pero podés elegir 3 de 4. ¿Se entiende o no? No, lo que yo digo es que las opciones... Bueno, ahí vos tenés opción múltiple, respuesta breve y todo eso. La de opción múltiple solo te deja tildar una respuesta. Claro. Al que está haciendo el formulario. Claro. Sí, sí. Y hay más de una respuesta. No conviene usar la otra opción que no es opción múltiple. Creo que es cuadrícula. No, es lista, lista. O algo así, lista de verificación, a ver cómo es. Casilla de verificación. Esa. Sí, sí. Esa si quieren más de una opción. Pero, ojo, acá también puede haber más de una opción en el múltiple choice. Pero que elija una sola. ¿Se entiende o no? Está bien. Con que toque una de las que es correcta, ya está. Ahí está. Pero te lo toma como correcto. Bien. En cambio, el otro no. Tenés que seleccionar. Bien. Entonces, igual lo podemos probar. Obligatorio. Listo. Nombre lo puse obligatorio. También no. Ahí está, obligatorio. Ahí pone el asterisco. Bien. Seguimos. Pero, Fe. Sí. Si duplicaste por error una pregunta y la querés borrar. Eliminar, acá. Eliminar. ¿Dónde está? Ah, llegó. Está chido. Duplicar y eliminar. Igual también puede modificar sobre la misma. Claro. Mirá acá. Yo voy a poner duplicar. ¿Ven? Claro, te deja editarla. Claro. No sé cómo seguís. ¿Me siguen? Sí. Sí, ponen siete. Otro número. Bueno, esto voy a poner natural. Natural. ¿Por qué? Ah, otro. Bien. Entonces, acá tendría que cambiar la clave. ¿Por qué? Es no la respuesta, ¿no? Claro. Y ahí pongo listo. Dos puntos. Ahora, por ejemplo. Yo quería hacer una lista desplegable. Entonces puedo decir más. Un triángulo. Que tiene. Al menos. Un par. De lados congruentes. Sí. Es. Y ahí podemos poner lista desplegable. Creo que es. Acá está. Lista desplegable. Y ponemos opción uno. Equilátero. Escaleno. Isósceles. Isósceles. Ah, sí. Bueno. Acá tenemos respuesta obligatoria. Sí. Acá tenemos respuesta obligatoria. Sí. Tenemos que indicar la clave de respuesta. Que es isósceles. Le podemos decir. No, este es más importante. Tres puntos. Listo. Y sí. Es mi consejo siempre. A medida que voy avanzando en el formulario. Hacer la vista. Ahí está. ¿Cómo va quedando? Ven. Y ahí te va mostrando cómo va quedando. ¿Qué dice? ¿Y acá? Cuando lo envía, ¿dónde lo tiene que enviar? Ahora vamos a ver eso. Lo va a enviar al mismo formulario. Lo envía. Ahora voy a explicar cómo se comparte y todo eso. Esperen un poquito. ¿Esto se entendió? ¿Se va entendiendo? Sí, cofe. ¿Cómo andamos de tiempo? Porque yo la verdad que estoy medio perdido. Ojo acá. Ven. Cierro la vista. Porque este es el de edición. ¿Lo ven acá arriba? Sí. Esta es vista. Una preguntita que no vi, porque como tengo que agrandar la pantalla. ¿Dónde era configuración? Acá, mirá. La ruedita acá arriba. ¿La ves? A ver. En la mayoría de los lados, Marce, de configuración siempre es una tuerquita. Sí, un engranaje. Listo. Pero es arriba. Vamos a un engranaje de Pascal, de la Pascalina. No, pensé que estaba en cada pregunta. Por eso preguntaba. Bien. Ahora. Ok, gracias. ¿Se va entendiendo? Después las opciones que yo quiero las voy viendo. Después suponiendo que yo, hoy pedían también. Otra pregunta. A ver si me colgó. Porque me parece que se tiró. A ver. Ahí está. Bien. Acá es lo que decían ustedes si quieren cargar un documento, una foto. ¿Cuadrilla de opción múltiple? Bueno, hay que jugar un poco más con todo esto, ¿no? Pero yo estoy explicando lo básico. Acá. ¿Ven que dice? Es re divertido. Corresponden y suban archivos al Drive. Suba foto, ¿no? Yo qué sé. Suba foto. Bien. Y acá aparecen algunas cuestiones que son importantes para tener en cuenta. Si querés que sean algunos archivos específicos, ¿qué querés que sea? Si querés que sea un PDF, imagen o lo que sea. Cantidad máxima de archivo, cantidad máxima de archivos que querés que suba. Y el tamaño máximo del archivo. Si vos ponés un mega, vas a tener mucho problema. ¿Vieron cuando a veces suben formularios que no te dejan subirlo porque tiene mucha calidad la foto? Y a veces tenés que llevarlo al WhatsApp y volverlo para sacarlo con menos calidad. Bueno, a veces por eso, porque le ponen con menos capacidad, ¿entienden? Con 10 megas ya fotos de celulares más o menos lo va a tomar, pero ocupa mucho espacio en el Drive. Ese es el gran problema. ¿Entendido? Y después dice, este formulario puede aceptar hasta un GB de archivos. Cambiar. Acá dice cuánto querés. Si querés más GB o no. Pero bueno, también hay que tener capacidad en el Drive de ustedes. Ustedes saben que el Drive común tiene una capacidad total de 15 GB solamente. Bien. ¿Se entendió más o menos? Esto lo ponemos obligatorio. No tiene clave de respuesta. Y bueno, ahora vamos a ver cómo se comparte esto. A través del botón enviar. ¿Ven acá arriba? Supongamos que ya está. Ya está listo, lo miré. Me gustó, quedó bien. Ahora quiero enviarlo. Bien, vamos a ver un poquito cómo es esto. Lo puedo hacer a través de correo electrónico. Enviarlo a correos electrónicos específicos. Puedo agregar un colaborador también. ¿Qué significa agregar un colaborador? Que otra persona edite también el mismo formulario. Tenga la capacidad de hacerlo. ¿Entienden? Si yo quiero invitar a otra persona que me ayude a editarlo y lo estemos editando los dos a la misma vez, yo puedo compartir la posibilidad de que lo pueda hacer. ¿Alguien tiene la posibilidad ahora de editar? ¿Cómo andamos de tiempo? 20. Sí, vamos bien. Profe, una consulta. Si yo tengo ese formulario en una carpeta de Drive y comparto la carpeta de Drive, ¿también lo habilita editar? El formulario. Y si es la carpeta, posiblemente, Che. ¿Sí? Ojo, vos podés compartir como lector solamente la carpeta. Claro, sí. Cuando yo pongo compartir vínculo, ¿no? Que cualquiera que tenga el vínculo lo pueda hacer, ahí te da la opción de editar o solo lectura. Pero si yo comparto de forma normal la carpeta, solo pego el mail y me parece que no estaba la opción esa de solo lectura y eso. Muchas veces si compartís la carpeta sin ponerle para lector, la persona que quiere abrir la carpeta te tiene que pedir permiso. El tema es así. No, si vos lo habilitas como editor, vos podés entrar a la carpeta y hacer... Porque tiene prioridad. De ahí para abajo, todo lo que esté contenido en la carpeta puede. Lo que no puede es para arriba. ¿Se entiende o no? Claro, afuera de la carpeta. Claro. Para arriba, en el árbol de directorio. Para arriba, no. Para abajo, sí. Todo lo que esté contenido, sí. Entonces, si vos no querés compartir la carpeta, tenés que compartir o una subcarpeta o un determinado archivo. Igual, el resto de la gente que no entiende lo que estamos hablando, quédense tranquilos que también lo vamos a ver. ¿Estamos? No se desesperen. Vamos con esto. Bueno, super deprimidos. Bien. No, no, porque si no se van a deprimir algunos. No, no, no. Despacito. Bueno. Quédense contentos con lo que estamos aprendiendo. Ahí sí. Con lo que estamos viendo, sí. Bien. Ahora, acá directamente les tenés que compartir el correo electrónico. Pero, ¿vieron qué? ¿A ustedes qué les llegó? ¿Un correo electrónico o les llegó un qué? Un link. Un link. Acá está. Esta es la opción. ¿Ven? Repito. Este es para agregar colaboradores. ¿Qué significa colaboradores? Otra persona que me pueda ayudar a editar este formulario. ¿Entienden? Sí. Bien. Este es para enviar a correos electrónicos específicos. ¿Qué es lo bueno de esto? Que ninguna persona, o mejor dicho, solo la persona que van a estar recibiendo este correo electrónico, solamente van a poder llenar el formulario. ¿Está? Sí. Y después tenés la opción a través del link, que es este que está acá. ¿Ven? Esto es el simbolito del enlace, la cadenita, el enlace. Sí. Tenemos la versión. Si vos ponés copiar, o tenés la versión abreviada, ¿ven? Te hace una versión más chiquitita. La tenés la versión completa o abreviada. Ponés copiar. Y yo automáticamente voy a aprovechar ahora y se lo paso de nuevo a Victoria. ¿Ven que yo pongo acá pegar? Que fue lo que hice acá, ¿lo ven? ¿Ven el WhatsApp o no? Sí, profe. Sí, profe. Bien. Ahí le estoy enviando, ¿ven? Ya le envié ese primer formulario. Ella ahí lo puede abrir y completar. ¿Cómo? Ella ahí lo puede abrir y completar. Claro, entonces ahora ella les pasa el link y automáticamente ya les aparecería de nuevo el formulario. Fíjense si es así. Compartilo, Vicky, al grupo. ¿Ven que es muy sencillo, no? ¿Se dieron cuenta? Ah, esperen un poquito. Esperen, no lo oyen todavía. Vamos a poner uno más de tres puntos y queda diez. Acá, vamos a poner uno más. Duplicamos uno más. ¿Ven que incluso estoy editando ahora, ven? Y si miran arriba al lado de la estrellita, ¿cómo aparece que se van guardando los cambios que él va realizando? Venga y se va guardando, ¿lo ven? Muy bien, gracias, Vicky. ¿Esos cambios ya te llegan a vos, Vicky, o te lo tiene que volver a mandar con los cambios? Ya están en el drive. Ah. Bien, entonces, este sería racional, ¿no? Acá hay que corregirlo. Clave de respuesta es racional, ¿no? Sí. Y tres puntos, listo. Bueno, ahí estamos. Gente, ahora sí, empiecen a responder las preguntas. Che, alguno que se equivoque, no sean tramposos. O no vale que se equivoquen todos. Tampoco vale que se equivoquen todos, sí. A ver, ¿dónde está? Ah, un detalle, miren acá, miren acá, miren acá. Fíjense que yo también puedo decir si se aceptan respuestas o no, ¿ven? No se aceptan más respuestas, es decir, ¿terminó? Claro, como cuando pones una fecha límite. Claro. ¿Está bien? Lo que no sé, se puede programar. Por ejemplo, le escriben a los finales. ¿Se acuerdan para escribir a los finales que había fecha? Fecha o tiempo también se puede poner. A ver. Eso nunca entendí. Recibir notificaciones, destino a la respuesta, descargar respuesta. No, por ahora no veo la opción de programar. Cuando me mandan, yo busco siempre si tiene tiempo y nunca encuentro dónde. No. Hasta ahí no llegué, desconocimiento no llega. Bueno, a ver, respondan entonces. Y manden la fotito también. Y vemos qué pasa. Ahora me dice que no se aceptan respuestas. Hay que desclinquear eso. Pero puede ser que todavía no se actualiza. A ver. Ahí ya está. A ver, ahí está. ¿Mandaron foto? Por lo menos, manden foto así podemos ver qué sucede también. Sí. Manden cualquier cosa igual. Está bien, no hay problema, no hay problema. A ver, vamos viendo. Esperen un poquito, no carguen todavía. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Crear hoja de cálculo. ¿Ven acá? Crear. Ah, esto es cuando es la primera vez, miren. Crear hoja de cálculo nueva. Incluso le podés cambiar el nombre si querés. ¿Ven? A la hoja de cálculo. Salud. Salud. Ah, gracias. Cuando creás hoja de cálculo aparece dentro de la carpeta del Drive. No, Roma no se va a equivocar. Bueno, perfecto. Muy bien. Ella sabe. Dijo, no vuelve que se equivoquen todos. Ah, yo ni llené todavía. Bien, miren. A ver qué respondió. Yo lo que quiero ver es, ven acá, ven, miren. Ven que acá hay un link. ¿Ven? 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 ¿Profe, hay que subir cualquier foto o qué? Sí, o saquen con el celu también. Sáquenle, no sé, a la pared a lo que vengan. Díganme, ahí está, mirá. Es aquí el Godoy, mirá. Ahí estamos. Sacó el zoom. Uh, brilla la pelada del profe acá, mirá. Muy bien. Entonces, ¿ven? Ahí va mostrando, ven, incluso. Bien. Ahí van llegando los documentos. Ven que acá, si bien son fotos, ustedes pueden subir cualquier, pueden pedir cualquier material, como yo les decía, fotos de partida de nacimiento, documentación, o lo que ustedes quieran. Acá se van viendo las respuestas. Un detalle, vamos viendo acá, mientras van respondiendo, presten atención. No pude subir la foto. ¿Cómo? No pude subir la foto. Me apreté a enviar antes, quise buscar para subir fotos. No hay problema. Quedan 10 minutos, gente. Así vamos terminando y vamos viendo. Presten atención acá, incluso, miren. Ahí fueron apareciendo las notas, ¿no? Miren, presionando este botón, yo puedo crear un filtro. ¿Lo vieron acá? ¿El que parece un filtro de café? Sí. ¿Para qué sirve el filtro? Fíjense, miren. Vayan respondiendo mientras, pero van viendo. Yo puedo filtrar. ¿Quiénes respondieron que sí a esta pregunta o que no a esta pregunta? Miren acá. ¿Ven? Filtro lo que respondieron que sí. Y pongo aceptar. Y ahí solamente me va mostrando solo lo que dieron que sí. ¿Ven? Este apareció después. Por eso no lo filtró bien. Y acá te muestra cuál está filtrado, ¿ven? Este no está filtrado y este sí, porque tiene el filtrito de color verde. Si yo quiero volver a mostrar todo, tengo que tildar todo de nuevo. Y ahí aparece toda la respuesta de nuevo. Si yo quiero filtrar por, no sé, equilátero, ¿quién respondió equilátero? O ¿quién respondió correctamente? Que era isósceles. Pongo aceptar. Yo ya sé que estas personas respondieron correctamente ese punto. ¿Me siguen? Sí. Eso está bueno, lo de los filtros. O en el formulario anterior, ¿quién le gustó álgebra? Ahí está, claro, en el formulario anterior. Yo después, cuando termine la clase, voy a filtrar a ver quiénes son los que tienen... ¿Cómo, Mildé? Muéstrenos cómo se elimina entonces ahora. ¿Cómo lo elimina de la computadora usted ahora? Claro, sí, seguro. Bien, entonces, para eliminarlas, ya vieron, puedo eliminar la fila directamente. No, completamente, profe. Bueno, aunque elimine lo mío. Bueno, se va entendiendo, ven, y acá vamos viendo los puntajes también. A ver acá los filtros. Lo que no sé, acá ven que dice por condición, por valores. ¿Ven? Podemos filtrar los mayores que... No, pero mayor o igual, a ver. ¿Dónde está mayor o igual? Mayor o igual que 7, por ejemplo. A ver si me deja. Enter. Nunca lo había hecho con esta condición. A ver. Esperen, vamos de nuevo. ¿Y ahí qué pongo? Aceptar. Ahí está, ¿ven? Ahí filtré los aprobados. Acá en filtros, puse la... Filtrar por color, por color de relleno, por condición. ¿No? Bueno. Podemos sacar el filtro nuevamente. Y ahí aparece lo que preguntaba Roma, el alfabéticamente. ¿Ordenar de A a Z o de Z a A? También. Sí. Acá está el ordenar, ¿no? Lo que estoy queriendo es sacarle la condición ahora, no sé. Está vacío un poco. Igual eso lo hacemos en la columna de vellidos, ¿no? Uy. Pero un poquito que estoy queriendo sacar el filtro por condición. Ninguno. Ahí está. Roma, hoy eras Diego en la clase de geometría, más o menos, ¿eh? Le gané a Diego la primera vez. ¿Y qué? En tu cara. En tu cara. Bien. Te falta la rosa, ¿no? ¿Estamos? El tema de ordenar, acá también lo estaban viendo, ¿no? A ver, supongamos que lo queremos por apellido. Ahí ya está ordenado por apellido. ¿Ven? Acá tocando el filtro. Bueno, yo creo que hasta aquí estamos. ¿De tarea les queda algo? Arrumar un formulario con todas las posibilidades. Pregunta, ¿qué haces, Vicky? ¿Hacemos como el año pasado dos formularios, uno matemático y uno general? También que nos caía... También que nos caía...